Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título el sábado y la creación. En éxodo capítulo 20 y el versículo 8 dice acuérdate del día de sábado para santificarlo. El versículo 11 de inmediato da la razón. Dice porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hagamos un ejercicio ahora para resaltar mejor esos dos versículos que he leído. El primero que inicia diciendo acuérdate y el segundo donde dice por qué, o sea da una razón. ¿Qué tal si a los demás mandamientos le apareciera la palabra inicial acuérdate? Bueno dirían más o menos así, acuérdate de no tener dioses ajenos delante de mí, o acuérdate de no hurtar, acuérdate de no cometer adulterio, acuérdate de honrar a padre y madre. Sin embargo, estos mandamientos no inician así, inician con un no, no, no y no. Pero este cuarto mandamiento que de paso es el más amplio, el mejor explicado, nos lleva al versículo 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Por qué es importante resaltar el versículo 11? Porque el versículo 11 hace lo que se conoce como la conexión entre el ser humano y la razón. O sea, Dios da una razón allí. Y la razón fue porque hay que recordarse semanalmente de manera especial. No significa que los demás días no se hagan, pero de manera especial. Ese sábado debe recordarse que hay un creador y que el ser humano es criatura. Es criatura. Además, cuando hace la conexión acá con la creación, nos dice también a los que tenemos a Dios como nuestro creador, que los seres humanos como criaturas somos responsables también del medio ambiente porque es el resto de la creación que Dios hizo. Además, cuando se habla de que hay que guardar el séptimo día de la semana porque, bueno, en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, también nos recuerda que esa creación del Edén sigue siendo para los hijos del Señor una promesa ahora y en el futuro. Es decir, la intención de Dios sigue siendo llevarnos como sus criaturas a un lugar donde podamos estar, donde el pecado ya no pueda reinar y donde lo que se vivió en el Edén se pueda volver otra vez a vivir. Así que es interesante cómo este mandamiento nos enseña que es importantísimo que veamos estas dimensiones para que podamos disfrutar mejor de la compañía de Dios en este tiempo que Él ha apartado para que estemos en relación y en comunión con Él. En resumen, el mandamiento inicia con la palabra, acuérdate, porque este mandamiento fue dado antes que el pecado pudiera entrar y este mandamiento continuará vigente cuando el pecado ya no exista más. Soy Jehová Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. Gracias. Gracias.